GNP Autos, la protección para tus vehículos. Asegura tu vehículo o flotilla con un seguro de autos GNP y obtén respaldo en todo momento. Estamos distribuidos estratégicamente y contamos con cobertura en todo México. Nuestro compromiso es ofrecerte el servicio que mereces. Por ello, ponemos a tu disposición asesores telefónicos especializados que brindarán atención cuando lo requieras. Ajustadores certificados Agencias y talleres multimarca en convenio a nivel nacional Servicio de asistencia jurídica que te brinda asesoría y gestión para realizar trámites Servicio de grúa y asistencia vial con nuestros proveedores autorizados Además, contamos con indicadores específicos de tiempo de arribo, evaluación y reparación para garantizar nuestro servicio. Contamos con más de 120 años de experiencia que nos convierten en una empresa sólida y comprometida con la sociedad mexicana. Nuestra trayectoria en el mercado garantiza un servicio cálido y empático. Y como nuestros asegurados son lo más valioso, brindamos beneficios como Orientación médica telefónica y videoconsultas ilimitadas sin costo. Todos nuestros asegurados tienen disponible sin límite de eventos este servicio con médicos de médica móvil. Paramédico en moto Si derivado de un siniestro, los ocupantes del vehículo resultaran lesionados, recibirán un servicio ágil de nuestros paramédicos en el crucero para atender lesiones menores o dirigirlos con un pase médico. Autoajuste Agiliza tus tiempos de respuesta. A partir de una evaluación vía telefónica, al momento de reportar el siniestro, nuestros operadores te darán las indicaciones para subir tu información para que con ella podamos realizar la evaluación de los daños, sin la necesidad de esperar un ajustador. Reparación de cristales sin deducible Mantén las calcomanías del parabrisas y la pieza original de tu vehículo con nuestro servicio a domicilio. La reparación se realiza en tan solo 30 minutos. Gestión documental En caso de pérdida total del vehículo, te brindamos atención personalizada de un especialista para darte acompañamiento en todo el proceso del siniestro. Además, con las herramientas digitales, app y portal Soy Cliente GNP, nuestros clientes podrán Consultar y descargar pólizas individuales y corporativas, Solicitar asistencia vial o reportar un siniestro desde el botón SOS Monitorear la llegada de tu ajustador y calificar su servicio Localizar al instante gasolineras, hospitales y otros servicios cercanos a tu ubicación Adicionalmente, los clientes con pólizas individuales podrán dar seguimiento a la reparación de su vehículo y guardar documentos importantes como INE, tarjeta de circulación y licencia. También contamos con un portal empresarial en donde los administradores de la flotilla podrán Visualizar el resumen de las primas Descargar el reporte de siniestros Y crear y personalizar los permisos para los usuarios Con el seguro de autos GNP, obtén la protección que se adapta a lo que necesitas GNP Seguros, vivir es increíble